¿Recuerdan cuando la Vasnev era el arma que todo el mundo utilizaba en el competitivo y en Warzone? Pues en esta ocasión la han intentado meter al meta con esta mejora. Y es que lo que hicieron fue aumentarle su daño de medias distancias pasando de 25 a 27 y su daño mínimo pasa de 20 a 23 puntos. Además de que su alcance de daño máximo pasa de 8 a 11.49 metros. Lo que viene significando que a medias y largas distancias vamos a estar matando de una bala menos. Pero si quieres sacarle el mayor provecho posible a este arma, esta es la mejor clase. Primero de láser vamos a estar utilizando el láser FSS OL-5. El cual nos va a dar mayor estabilidad al apuntar, mayor velocidad al apuntar con la mira y mayor velocidad de sprintar al disparar. De culata vamos a estar utilizando la culata Mark F-R7. La cual nos va a dar mayor velocidad de movimiento agachado, mayor velocidad de sprint y mayor velocidad al apuntar con la mira. De boca de cañón vamos a utilizar el supresor de destello espiral V3.5. El cual nos va a quitar la ocultación del fogonazo, además de darnos mayor control de retroceso. De empuñadura trasera vamos a estar utilizando la empuñadura True Attack. La cual nos va a dar mayor velocidad de sprintar al disparar y mayor velocidad al apuntar con la mira. Y ya por último de tipo de cargador, vamos a estar utilizando el cargador de 45 balas. Y a pesar de que esta haya sido una mejora bastante considerable, aún así se encuentra muy por detrás de todas las armas que son el meta definitivo. Por lo que realmente no te recomiendo que la vayas a utilizar. Pero si te sirvió este video no olvides dejarme un bonito like y suscribirte que me estarías ayudando muchísimo. Además recuerda que todas estas clases siempre las estamos parando en los directos en la plataforma morada. Recuerda que hacemos directos de lunes a jueves y el link está acá abajo en la descripción.